Una presentación del libro Solo Así, por una agenda ciudadana independiente, cuyo autor es el doctor Jorge Castañeda, quien nos visita por segunda ocasión en un lapso de algunos años. Bienvenido doctor, gracias por su presencia, por su visita. Leo brevemente la semblanza de nuestro invitado. Hola, Jorge Castañeda nació en México en 1953, fue secretario de Relaciones Exteriores de México y buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. Es articulista de los diarios Milenio y El País y de la revista Time. Colaborador de Univision y Foro TV, es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, miembro de la American Academy of Arts y de la American Philosophical Society. Jorge Castañeda es copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Castañeda ha escrito más de 20 libros, entre ellos La Herencia, Un Futuro para México, Regreso al Futuro y una Agenda para México con Héctor Aguilar Camín, quien lo presentó aquí en esta facultad. El Narco, la Guerra Fallida y los Saltos del Narco. El Fracaso de una Guerra con Rubén Aguilar, Amarres Perros, una autobiografía. Este es su último libro. Bueno, yo hoy nos voy a presentar su último escrito que se llama Solo Así, por una Agenda Ciudadana Independiente. Les explico brevemente la dinámica de este evento. Le cederemos el micrófono al doctor Castañeda por 40 minutos y después de ahí habrá una sesión de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, antes de cederle los micrófonos al doctor Castañeda, le solicito atentamente activar su celular en vibrador o en silencio, por favor, para no distraer la atención de nuestro invitado. Pues, sin más preámbulo, cedemos el micrófono al doctor Jorge Castañeda. Bienvenido, doctor. Amable por estar aquí. Gracias. Primero, de nada, gracias de nuevo por recibirme aquí. La última vez en el proyecto que ha pasado hace como seis años, pero tengo la impresión que la primera vez que vine aquí fue por ahí en 1989. Aquí a la Facultad de Estudiversidad me trajo Enrique Cortázar a presentar un libro por Estados Unidos, por México, Estados Unidos, algo así. Pero fue en 1990. Cortázar luego siempre organizaba unos paseos por la ciudad. En realidad eran los mejores tours de Juárez que ya ha habido desde entonces y hasta la fecha. Hay que traerlo ya de vuelta. Gracias por entonces por recibirme de nuevo. Gracias por acompañarnos hoy. Ya sé que están ya terminando el periodo del examen. Sé que es un esfuerzo especial estar aquí. Se los agradezco. Quizás para volver esto un poco más participativo, si les parece, haré un muy breve resumen de algunos de los puntos de este libro y luego os abrir más tiempo para preguntas y respuestas o críticas o dudas, interrogantes, metadas de madre, en fin, lo que se les pueda ocurrir. Este es un librito muy fácil lectura, espero, muy sencillo, que se reduce a hacer un alegato a favor de las candidaturas independientes o sin partido y en particular a la candidatura sin partido a la presidencia de la República en el 2018. Y se reduce a eso porque me parece que la tesis central es muy fácil de exponer y de argumentar y es que la gente en México está harta. Hay un hartazgo, hay un rechazo a la clase política, a las instituciones, a los gobiernos, a todo el mundo, como no habíamos visto en muchísimos años, por lo menos yo no recuerdo un momento así a nivel nacional y un momento duradero a nivel nacional y ese hartazgo pues puede quedarse la mera indignación o se puede canalizar hacia posiciones muy estridentes y poco productivas o se puede canalizar hacia algo positivo, constructivo, útil para el país que sería una candidatura sin partido a la presidencia en el 2018. Pero una candidatura sin partido pues con una agenda, porque si es solo para que haya alguien sin partido en la presidencia pues la verdad yo creo que a mucha gente le daría más o menos lo mismo y a mí en todo caso me da que a lo mismo. Me parece que lo esencial sí es que sea una candidatura sin partido, pero con una agenda. ¿Qué agenda? Pues la agenda ciudadana que los partidos no pueden proponer. todo lo que es necesario cambiar en este país y que los partidos no van a cambiar. Un ejemplo evidente, aunque no me voy a extender en él, es el tema del enorme derroche de recursos, gigantesco, que se le da, que el erario le da a los partidos cada año, para campañas o para cuando no hay campañas. Les da exactamente los micromismos, les dan una enorme cantidad de lana, haya campañas, hay elecciones o no hay elecciones. Y esa enorme cantidad de lana y esa enorme cantidad de spots, los famosos spots de Andrés Manuel López Obrador, los de Obama o el frijol con gorgojo, bueno, esos, no los compra él, se los regalamos nosotros con nuestros impuestos, va a tener de aquí al 2018, ocho millones de spots en radio y televisión Andrés Manuel. No porque son para él, son para los partidos, pero como ese partido es suyo, pues son para él. Es mejor ser, ya que está entrados en gastos, pues mejor ser dueño de tu partido que no serlo, y él es dueño y los spots son para él. Pero estos spots, insisto, no se los regalan, él no los compra, ni no se regalan, nosotros los pagamos. ¿Cómo los pagamos? Pues porque desde los años 60, hubo un acuerdo entre las grandes televisoras y el gobierno, que las televisoras iban a pagar sus impuestos en especie, con tiempo aire. Es como si yo el 30 de abril le hubiera mandado al SATA, Aristóteles Núñez, mis libritos en pago de impuestos. Este año no te voy a pagar, pero te voy a mandar una bola de libros. No creo que me los hubiera aceptado. A las televisoras sí. Entonces, nosotros pagamos con nuestros impuestos, esos spots se han desmantado. ¿De cuánta lana se trata? Difícil saber. Estuve en Aguascalientes hace un par de semanas y varios ahí me dijeron que más o menos los candidatos principales PRI-PAN iban a gastar como 250 millones de pesos en la campaña. 250 millones de pesos en un estado que tiene el 1% de los habitantes del país. 1%. Son 1.25 millones de habitantes. El país tiene 125 millones de habitantes. Aquí en Chihuahua no está de tesoro. No. 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 Gracias. 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 Gracias.